No es un cheque en blanco, estaremos acompañando, que eso también es importante, el acompañamiento que hacemos, pero también, desde luego, vigilando la labor. Como incluso en el orden del día mismo, pues tenemos ahí un tema sobre procedimientos de remoción, que también es una atribución, de tal manera que el nombramiento implica una gran responsabilidad, no solamente para quienes llegan, sino incluso también para nosotros.